Hola a todos mis suscribores, bienvenido a otro video mas de LAM Talks, el video de hoy es del 2002 Teta Corolla, como pueden ver le vamos a remover el cobra motor para cambiar el PCB valve, localizar el PCB valve y remover la presilla, remover la manguera PCB valve off, después con un 23mm aflojan el PCB, después limpian el área bien y van a recolocar el PCB valve nuevo, vamos a reconectar la manguera otra vez con la presilla, vamos a asegurar que todo este de nuevo en su lugar, conectar la tuerca numero 10 y reconectar el cable al acelerador y le cruz control, aprete una toquita 10 que ya habiamos puesto, encender el vehiculo, asi es como se le cambia el PCB valve para el 2002 Teta Corolla, por favor, suscribirse a mi canal, LAM Talks, para asi traerles mas videos, nos vemos en el proximo video y gracias. 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 Gracias.